Así que, a la cuenta de 3, 2, 1, combate. ¿Cuál es la nacionalidad del cantante Bruno Mars? ¿El cantante quién? Bruno Mars. ¿Español? ¡No! Respuesta incorrecta, norteamericano. Salte. Muy bien. Vamos con Alejandra Baigorria. ¿Qué clase de animal es la carachama? ¿Carachama? ¿Insecto? ¡No! ¡Salte! ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Ay, Dios! Muy bien. Señor Israel Dreyfus. ¿Qué clase de animal le tendrías terror si padecieras de ornitofobia? ¡Ah, la sabes! Bien, respuesta correcta. Es el turno de La Chata Diana. En la película El Señor de los Anillos, ¿con qué objeto estaba obsesionado Gollum? Con un anillo. Bien, respuesta correcta. Pantera. ¿De qué país es oriundo el DJ David Guetta? Ah. ¿David qué? Ya está. Ya, señor. Ya le dijeron. Ya, gracias. No, repetir, por favor. No, señor. Salte. ¿Inlaterra? No, Francia. Vaya. Salte, señor. Salte. Y saque la mano de los bolsillos. Saque la mano de los bolsillos. David Guetta. Tengo frío. Usted no más tiene frío. Él dijo David Beckham. ¿Y es inglés, pues? Vamos. Pregunta. David Guetta. David Guetta. ¿Qué actriz y modelo de los años 50 fue la primera en aparecer en la portada de la revista Playboy? Ahí está. Marilyn Monroe. Bien. Respuesta correcta. A la chata. Marilyn. ¿Cómo se le denomina el sonido que emite el caballo? No. Hablarle. No. Relinchar. Vaya. Antis. Justo tenía ahí atrás a Israel. Caballo. A ver, mi querido Israel. ¿Cuál es el gentilicio de Junín? Junínense. Bien. Respuesta correcta. Otro punto. Persona encargada de seleccionar los discos que se escuchan y bailan en una discoteca. Ya lo dije. Está entendido. Todo lo ha entendido. Respuesta, señor. No entendí nada. Salty. Muy bien. Muy bien. Más conocido como DJ. Así es. DJ Beto. No, señor. Acá ha dicho... DJ. Bueno. ¿Cuántos puntos? Cuatro puntos para el equipo verde. Vamos con el equipo rojo. Chicos, tienen que estar sin zapatos para la camilla. Por favor, quítese los zapatos. Lo mismo te voy a haber hecho... ¿Para la camilla? Para la camilla. Para la camilla. Bueno, chicos. Perfecto. ¿Qué cantante obtuvo el Globo de Oro en 1996 tras protagonizar a la líder política Evita Perón? Eva Young. No sé. Vaya. Madonna. Madonna. Cry for me. Vamos. ¿Cuáles son los colores característicos de las cebras? Blanco y negro. Respuesta correcta. ¿Cuántas veces ha sido ganador un tetracampeón? Cuatro. Respuesta correcta. ¿Cuál es el nombre de la actriz que interpreta a la chilindrina? María Antonieta de las Nieves. Bien. Respuesta correcta. En el anime Ángel, la niña de las flores, ¿cuántos colores tenía la flor que buscaba Ángel? Siete colores. Respuesta correcta. Muy bien. ¿Cuál es el nombre del director de la película peruana Tinta Roja? Ay, ay, no sé. Salte, salte. Vaya, Pancho Lombardi. Vamos. ¿En qué dedo de la mano se lleva el aro matrimonial? En el anular. Respuesta correcta. Por razón me están pegando, pero dicen el otro dedo. ¿Cuál es el gestilicio de San Martín? San Martincito. Ay, Dios santo. Ay, Dios mío, paraónala. Salta. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cuál era la máxima autoridad en el antiguo Egipto? El faraón. Respuesta correcta. ¿Qué le pasa a Zumba? No sé, pero está a punto de su homenaje. ¿Cuántos fueron los discípulos de Jesús? Azul. Diez. No. Doce. Doce. Esa prueba la gana el equipo rojo. Esta competencia se la lleva el equipo rojo. No hay tiempo para más, jefe.